...intubada, tuvo que padecer también dos bacterias, una de ellas intrahospitalaria y muy compleja de erradicar. El cuadro de base tiene que ver con la hipercalcemia, es decir que sus riñones dejaron de funcionar normalmente justamente por estas piedritas de calcio que se instalaron allí, producto presuntamente de la intervención estética que le hiciera Aníbal Lotoqui, hay una condena, hay finalmente una inhabilitación de Lotoqui para seguir operando, para seguir haciendo estas intervenciones, pero lo cierto es que cuando nos habíamos ilusionado porque Silvina había dejado la terapia intensiva y había pasado a una habitación común con cuidados especiales pero con la posibilidad de ser visitada por su círculo íntimo y de arrancar también una rehabilitación kinesiológica porque es mucho tiempo postrada y bueno, su cuerpo está muy resentido en este sentido. Ayer, ayer por la tarde, a las 5 de la tarde, trascendió la noticia de que Silvina lamentablemente había vuelto a la terapia intensiva y se estaba evaluando el momento propicio para una nueva intubación. Así que no son buenas las noticias que llegan desde el Hospital Italiano, hay total hermetismo por parte de su familia que solo ha confirmado esta información que les estamos brindando, por supuesto esperamos un parte médico que actualice el cuadro clínico y su situación, pero lo cierto es que lo confirmado es que Silvina ha vuelto a la terapia intensiva que está asistida allí con los cuidados especiales que esto sugiere y supone y que estaban esperando a ver si finalmente iban a necesitar intubarla nuevamente para aliviar la cuestión respiratoria. Escuchaba también, y es información confirmada por su entorno, que tiene mucha agua en los pulmones y una edematización importante y esto estaba dificultando también la posibilidad de respirar por sus propios medios. Así que bueno, vamos a guardar la palabra de sus familiares directos o un parte médico oficial, pero lo cierto es que ha vuelto a la terapia intensiva Silvina Luna, hay cadenas de oración y sigue peleando por su vida como desde hace ya mucho tiempo, pero sobre todo más de dos meses. Qué pena, bueno, les deseamos que se recupere, ojalá así sea. Bueno, ayer se produjo un encuentro entre Jorge Capitanich...